La fiesta de la sandía fue todo un éxito, así lo dijo el secretario de turismo Luis Tavares en un evento organizado por la Municipalidad de Montecaseros y llevado a cabo sobre la costa del río Uruguay. Cobertura especial de Canal 5 Montecaseros. Luis, a través de la dirección de turismo has revivido uno de los eventos que han marcado toda una época en Montecaseros. Sí, la verdad que era un evento tradicional en la ciudad de Montecaseros. Creíamos que teníamos los recursos necesarios como para poder retomar esta fiesta. Obviamente que esto no es el mérito de una secretaría individual, esto es el mérito de un equipo de conducción desde la Municipalidad que se propuso recuperar este festival y bueno, creo que está a la vista los resultados, ¿no? Bueno, han elegido un escenario muy particular teniendo en cuenta la temporada alta de Montecaseros y en cercanía a lo que se había realizado en lo que marcábamos recién el festival allá por los 90. Exactamente. Aprovechando la costadera que tenemos hoy en día, le planteamos la posibilidad al señor Miguel Olivieri como a Nino Pañagua de poder realizarlo en esta instalación, aprovechando también los baños municipales y desde un primer momento aceptaron la propuesta, así que realmente estamos muy contentos con el show en sí y con la convocatoria que tuvimos esta noche. Pero, contale un poquito a los televidentes cuáles fueron las actividades o lo que se ha presentado en el escenario en el día de hoy. Bueno, empezamos obviamente con grupos de baile musicales, después se desarrollaron bandas en vivo y bueno, agregamos todo lo que caracterizaba este evento en sí, ¿no? El corte de sandía y el pesaje de la sandía de los productores, además de la elección de Reina. La verdad, y con la incorporación del humorista de Durín Molina, que la verdad que estuvo una noche fantástica. Así que estamos muy contentos con el resultado que se está dando por ahora en el final ya del Festival de la Sandía. Bueno, ya hablando un poquito de turismo en general de nuestra zona, ¿qué te ha parecido estas primeras dos noches de carnaval respecto a la asistencia y a lo que fue el espectáculo en sí? La verdad que excelente, excelente. Nosotros hacemos un análisis siempre desde el turista y estamos al 100% de capacidad en tanto hoteles, alojamientos particulares. Y bueno, ustedes vieron lo que fue ayer el corsódromo, la verdad que explotó Montes Caseros, no solamente en los carnavales, sino como destino turístico, estamos muy satisfechos con la temporada que estamos teniendo. El turista viene a Montes Caseros a pasear, a disfrutar y también, por supuesto, quiere eventos. Contanos si tienen programado algo más para este verano. Sí, obviamente. Aprovechando la cantidad de turistas que tenemos en la ciudad, estamos programando un calendario de eventos ya prácticamente todos los fines de semana. El fin de semana pasado tuvimos el patio gastronómico, ahora la fiesta de la sandía. La semana que viene estamos planteando la idea de vender lo que tenemos nosotros, que es el baile de tercera edad, que es un evento que lo realizamos durante todo el año, que sería muy bueno que los turistas también vean la modalidad que tenemos de trabajo, con acceso gratis a las personas mayores de 40 años, sirviéndoles una gaseosa, un copetín. Estaría bueno plantear esa idea a los turistas también. Estamos trabajando y hablando con Miguel y con Nino para ver la posibilidad de realizar un baile de tercera edad turístico. La idea sería complementar diversión y actividades para todas las edades. Para todas las edades, exactamente. Como ustedes vieron hoy, tenemos públicos de todas las edades, de todos lados, y queremos abarcar la mayoría de los sectores disponibles. Y creemos que por ahí el adulto mayor también de afuera puede vivenciar lo que tenemos como evento de tercera edad, que es muy bueno. Hoy se ha realzado la actividad de los productores de Montecaseros en el rubro que los representa, y teniendo en cuenta el éxito que han tenido en la noche de hoy. ¿Esto los invita a pensar ya para una edición próxima del año que viene? Sí, obviamente, obviamente que sí. Creo que es el evento que más convocatoria tuvimos. Es impresionante la cantidad de gente que vino, y sin ningún lugar a duda vamos a tener que hacer una próxima edición. Bien, Luis, felicitaciones y estaremos con toda la cobertura a través de la televisión de Canal 5. No, por favor, agradecimiento general a toda la gente de Montecaseros que se acercó a compartir con nosotros una excelente jornada.